Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog hablando de los Game Awards Ya sé que llego unos días tarde, pero no he tenido, no tengo tiempo así para grabar vídeos Entonces, pues bueno, lo grabo cuando puedo También iba a grabar justo el día antes al Game Awards Para dar mi opinión de cuál serían mis GOT y todas esas cosas, ¿vale? Pero tampoco me dio tiempo, así que, así que nada, ahora subo el vídeo y ya está, ¿vale? La cosa es que hubo un montón de polémica, hubo, bueno, polémica con el evento primero Después polémica con los premios, bueno, hubo un montón de polémica alrededor de este gran evento Y yo voy a dar mi opinión, y es una opinión, ¿vale? Que si tenéis otra, me encantaría que lo compartieseis por los comentarios y debatísemos Pero eso, que tampoco es mi verdad absoluta ni nada, simplemente mi opinión, ¿vale? Entonces, bueno, la cosa es que, lo primero, el evento, se creó como un bombo alrededor del evento Como que iba a haber unos anuncios impresionantes, no sé qué Y al final, pues, en anuncios impresionantes, en grandes, en AAA, o sea, lo que, ya sabéis, un poco, ya sabéis por dónde tiro, ¿no? Pues no hubo mucho, la verdad, no hubo mucho Hubo un par de anuncios bastante interesantes, pero no hubo gran cosa, la verdad Y a mí me dio pena, pero más que todo pena Porque llevaba esperando un par de juegos durante todo el evento Que me jodió mucho, pero muchísimo no verlo Y uno de ellos, por ejemplo, es el Splinter Cell Que tengo unas ganas de que salga un maldito Splinter Cell Que te cagas Pero no sale, no sale, no se anunciará después Rock Steady tampoco, también dijo que no se iba a presentar al... Dijo un par de días antes del evento que no se iba a presentar Joder, otro hachazo que me pegaron Después, el nuevo Batman, que no de Rock Steady, ¿eh? De los que hicieron en Arkham Origins, ¿vale? Se supone que están haciendo, se supone un nuevo Batman Y que se iba a presentar ahí también Y tampoco se presentó Y, joder, pues claro Hubo muchos juegos que yo tengo muchas, muchas ganas De que se presenten y para jugarlos Y verlos un poco Y nada, joder, pues estaba todo el evento esperando esos juegos, ¿sabes? Y nada, me decepcionó por esa parte de que se ha creado tanto Bombo, ¿no? Yo creo que en un evento que no se va a presentar tantos juegos grandes El mismo evento debería decir, pues eso Pues bueno, hay tantos títulos Muchos son indies o lo que sea Para que la gente, pues no vaya con tantas expectativas, ¿sabes? Eso, claro Las expectativas también luego traen ventas Ventas en visualizaciones, me refiero Si no creas tanta expectativa, pues no vas a crear tanta venta, ¿no? Lo mismo se duplicó la gente que vio el Game Award del 2017 al 2018 Se ha duplicado, o sea, impresionante Pero claro, ¿qué pasa? Que creas expectativas y después no las hay Y se crea un evento polémico El segundo punto, que este sí me jodió muchísimo El otro es como el hype, ¿no? O sea, que al final te engañan o te llegan a hacer Te venden una cosa, ¿sabes? O te intentan vender algo y luego, pues es otro, ¿no? Pues bueno, eso prácticamente lo hace todo el mundo Y bueno, era de esperar, ¿no? Pero hay otra cosa que a mí me ha jodido mucho Y no es que me jodan los anuncios publicitarios Los anuncios son... necesitas de anuncios para poder ganar dinero y vivir, ¿no? Pero la cosa es... una cosa es anuncios publicitarios Pero cuando... y esto es lo que me jode Cuando el anuncio publicitario, o sea, la publicidad Se mezcla con los anuncios de juegos Se crea ahí una cosa extraña De que tú no sabes diferenciar realmente lo que es publicidad Y lo que no es publicidad, ¿sabes? Y eso me jode muchísimo Y de hecho, eso está, yo creo que penalizado Por lo menos en YouTube está penalizado Ahora tienes que poner que es publicidad En la televisión también, hace muchos años que cambió esa ley Y tienes que poner que es publicidad Y tienes... o sea, tienes que señalar claramente Que es publicidad y que no es publicidad Porque hubo un montón de cosas ahí encubierto Que eran publicidad Y claro, se hacían como así, como encubierto Como pareciendo que no es publicidad, ¿sabes? Como que es un anuncio O que es un... pero es... era publicidad clarísimo O sea, o pienso yo que es publicidad, vamos O sea, no sé Claro, es que esa línea como es tan fina Y como si tú no marcas realmente lo que es publicidad Y lo que no es publicidad Al final, lias a la gente Y eso no está bien, ¿sabes? Entonces, no me molesta la publicidad que hubo Porque bueno, además hubo una cosa Bueno, no voy a entrar en polémicas Mira, paso de este tema porque es que No quiero entrar en polémicas Hay cosas que me la... no sé Prefiero guardarlas para mí Pero hay una cosa que me gustó mucho De los anuncios del Game Award ¿Vale? Me gustó mucho porque Yo pensaba que estaba loco pensando eso, ¿sabes? Y digo, pero coño, es que no lo ve nadie Es que no sé Y cuando se publicitó ahí Que era un... Bueno, es que no voy a decir nada más Cuando se publicitó ahí Lo que pensaba yo, ¿sabes? Dije, coño, vale No soy solo yo O sea, es una cosa que lo ven más gente Vale, vale O sea, me quedé más tranquilo Y me gustó el anuncio, ¿sabes? Que yo creo que es un problema Que se ha extendido en los últimos dos años Hoy yo lo he visto extendido Y nadie decía nada, ¿no? O sea, yo qué sé No sé Sin más Lo dicho La publicidad Tiene que estar bien marcada Y bien señalada Si no Se mezcla Con los anuncios Y ahí haces publicidad No engañosa Sino que engañas a la gente ¿Sabes? Porque igual estás anunciando algo Que realmente estás publicitando algo ¿Sabes? Entonces Esa línea es muy fina Y después la última polémica Fue con el juego ganador O sea, el que ganó, ¿vale? Que fue el God of War Por delante de Red Dead Redemption Y voy a dar mi opinión No voy a dar mi opinión De todo, todo, todos los juegos ¿Vale? Voy a dar mi opinión De este De este en concreto Del final Que es el más importante de todos ¿Vale? Entonces Me pareció una gala Bien, normal ¿Vale? Con juegos que se presentaron Más indies que triples A Normal, ¿vale? Lo que pasa que las expectativas Que tenía Pues me hicieron Pues pegarme el batacazo Luego los anuncios publicitarios No me gustaron nada Algunos premios Se dijeron así Como súper rápido ¿Sabes? Esto ha ganado este Y este ha ganado este Y este ha ganado este Y digo Dale un poco de paciencia Hombre, celebra un poco el premio Celebra un poco No sé Hubo unos premios Que pasaron como a toda leche ¿No? Entonces Ahí hubo un tema de ritmos De la gala Que no me gustó mucho Y luego la gala Y luego la gala Fue muy larga O sea, muy larga Yo creo Se hizo bastante larga Hombre, a mí me entretenía Porque me gustan los videojuegos Pero se hizo muy larga Y ya Basándonos ya En el premio final Que es a lo que voy ahora De God of War Pues en el vídeo Que iba a hacer yo Antes del Game Award Yo iba a decir Mi Lo que sería Mi juego del año ¿Vale? Y Concuerda perfectamente Porque era God of War Y hoy voy a explicar por qué ¿Vale? O sea Bueno, tampoco hay una razón así Súper importante Sino que es una cosa de sensaciones Por decirlo de alguna forma ¿No? Lo primero Red Dead Redemption Me parece uno de los mejores juegos Que he jugado nunca Es una experiencia única Sin duda O sea Pero es una experiencia Que no es para todos los públicos En el sentido de que Hay que tratar el juego ¿Sabes? Es como que No tienes que tener Nada más aparte del juego Para disfrutarlo Al 100% Yo por ejemplo Lo he disfrutado A un 70 60% Y digo por qué Y seguramente Casi todas las personas Que estéis aquí O bueno Si sois menores O lo que sea Igual no Pero Cuando tenéis trabajos Responsabilidades Cuando tenéis cosas En la cabeza Están dando todo el rato Vueltas Están Pues estás jugando Y estás diciendo Vale Luego tengo que hacer este trabajo Tengo que hacer este no sé qué Tengo que hacer no sé qué ¿Sabes? El juego Ya no se disfruta al 100% Y menos un Red Dead Redemption Que es un juego Muy largo ¿Vale? Y además que si te lo tomas Como hay que tomárselo Pues yendo despacio Haciendo las cosas de campamento Cazando ¿Vale? Es un juego que tiene un ritmo Muy, 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 muy Pausado O sea Eso tienes que disfrutarlo Como ponerte los cascos Ponerte sentado Tranquilamente Te coges el día entero La semana entera O lo que quieras Y vas tranquilamente Y si vas al ritmo Que te pide el juego Igual el juego te dura La historia principal Igual te dura 200 horas ¿Sabes? Pero claro Pero yo y mucha gente Seguramente Y sabréis lo que estoy diciendo Pues no tiene esa vida tranquila Por decirlo de alguna forma Y no puede disfrutarlo Al 100% Entonces Aquí va esto Esta era una opinión De Red Redemption ¿No? Entonces God of War En líneas generales Para más gente O sea Para el público más global Es más Ponerte a jugar Lo disfrutas Lo disfrutas mucho Pero es un ritmo más De acción Por decirlo de alguna forma ¿No? Es más De ponerte Lo disfrutas un rato Puedes parar un rato Y tal El Red Redemption En cambio En una hora No haces nada No haces absolutamente nada O sea Realmente Paras Tomas un cafecito Vas a cazar un poco Se te ha pasado la hora Dices ¿Pero qué pasa? Y ya te tienes que poner a trabajar Te corta la experiencia Entonces Como experiencia Como experiencia Jugable El Red Redemption Tienes que tener un tipo de vida Para disfrutarlo al 100% Que muy poca gente Supongo que tendrá ¿No? O bueno Si sois muy jóvenes Igual Pues no tenéis muchos Quehaceres Pues igual Lo habéis disfrutado a gusto ¿No? Y me alegro Pero yo en mi caso En mi caso En mi opinión El God of War El ritmo que tiene Se ha ajustado más A lo que es mi vida personal ¿Vale? Entonces Por esa parte Me ha gustado más El God of War Por otra parte Bueno Gráficamente Ni uno de los dos Están a una altura Son producciones Que no hay No hay quien se les acerque ¿Vale? Pero Pero hay una cosa Del Red Redemption Que no me ha gustado tanto Y es la jugabilidad ¿No? Que es el punto justo Eje central De lo que es el videojuego Que es la jugabilidad ¿No? Yo creo que Mientras God of War Tiene una jugabilidad Intachable O sea Es No sé Es súper cómodo De jugar Es agradecido De jugar Red Redemption Consigue justo lo contrario Que lo que es la experiencia Que es maravillosa ¿Sabes? Se entorpezca Entonces Para mí Red Redemption En su cómputo global ¿Vale? Es una maravilla Una maravilla Y de hecho Es una experiencia Que casi ningún juego Por decirlo De alguna forma No ha conseguido Es Es meterte en ese En ese Mundo ¿Vale? En ese Bueno En ese entorno En ese mundo ¿Vale? Y hacerte sentir En ese mundo ¿No? No sé Yo creo que muy pocos juegos Han conseguido eso Y de la manera que lo ha conseguido Red Redemption Yo creo que No hay ninguno ¿No? Pero 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 ya digo La jugabilidad Para mí En God of War Acompaña al juego Al nivel del juego Y en cambio En Red Redemption No acompaña Entonces En base Sobre todo A esta opinión De la jugabilidad ¿Vale? Digo que Red Redemption Está Un peldaño Por debajo O God of War Está un peldaño Por encima De Red Redemption Vamos a decir que El juego De God of War En todos sus apartados Vamos a poner Así Ya sé que Esto es como exageración Pero Todo es un 10 ¿Vale? Que no creo en el 10 Absoluto Pero Todo es un 10 Pero en Red Redemption Es todo un 10 Como God of War Pero en la jugabilidad Es como que tiene un pequeño Baja ahí Para abajo O sea Pega un bajonazo Ahí abajo Entonces Esa es la nota Determinante Ese es el punto Determinante Que me ha hecho De cantarme Por God of War Que es un producto Redondo Mientras que Red Redemption Es un producto Para mí Redondo Pero tiene un pequeño Ahí En la jugabilidad Que me ha hecho No sé Ha hecho que sea más torpe El juego Más No sé cómo decirlo Entonces Esa es la opinión Que me ha hecho cambiar O elegir a God of War Y hay otra cosa Que evidentemente Esto no es No es del No debería ser Valorado Por decirlo de alguna forma En estos premios Pero Si que yo Lo tengo en cuenta Personalmente Y es que El God of War Es un juego Que Ha venido De romper Todos los esquemas De una saga mítica De Playstation ¿Sabes? Ha venido Corey Barlog Ha presentado A Sony Un proyecto Que es Te cojo tu juego Que ya es Una saga ya mítica De Playstation Te voy a romper Por completo el juego Porque voy a cambiarlo Por completo Y Lo voy a transformar En otro juego distinto A la espera De que A ver que dice la gente Porque se me va a echar encima O va a haber muchas críticas O lo que sea Entonces claro Mientras Red Redemption Sigue un poco El patrón de Red Redemption 1 ¿Vale? Sin cambiar demasiadas cosas También El salvaje oeste Pues es un tema Que Que bueno A ver Entenderme Es que Yo ya sé lo que me digo Pero igual no me sé explicar De forma adecuada Que el salvaje oeste Es un tema Más fácil De trasladar Al público Por alguna forma Porque es más cercano Ha habido películas Ha habido lo que sea Y en cambio El de God of War La mitología nórdica De esa manera Que quiere transmitir God of War Pues es algo Como Que tienes que Transmitirlo Mediante Tu propia creación No sé cómo Cómo decirlo ¿No? Entonces Me parece más valiente ¿Vale? El hecho de Dar ese paso De romper Tu saga mítica A Sony Y al público Decirle Mira Ya God of War No existe Como lo conocíais ¿Vale? Esto es una nueva propuesta Y ese Ese paso adelante Ese riesgo Que se tomaron Ese Es valiente Es bastante valiente Tanto por parte De Sony Como por parte De Corey Barlog Con su equipo Claro Entonces Pues lo que digo Para mí Eso es un punto a favor Aunque evidentemente Aquí se juzga El juego en sí ¿Vale? Esto no tiene nada que ver Con el juego en sí Pero yo creo que Hay que tener en cuenta Que el Red Dead Redemption Pues sigue un poco Su predecesor ¿Vale? Que es el Red Dead Redemption 1 Mientras que God of War Ha reinventado Y ha arriesgado Un montonazo ¿Vale? Entonces pues bueno Esta es una Mi opinión De la gala De los Game Awards Para mí Hay justo ganador God of War Mientras evidentemente Red Dead Redemption Está a un nivel Bestial O sea es que Claro es que En muchos vídeos Seguramente No voy a decir nadie Porque evidentemente Hay mucha gente Que acaba el vídeo Pero seguramente Habrá habido alguien Que haya dicho God of War Es el ganador O estoy de acuerdo Con el ganador O lo que sea Y ya me haya escrito Un comentario O lo que sea Sin escuchar todo el vídeo Y de hecho Red Dead Redemption Ya he dicho Que es una de mis Mejores experiencias De mi vida En los videojuegos ¿Sabes? Entonces Claro que esté Por encima El God of War No quiere decir Que esté por debajo Bueno si Está por debajo Pero me refiero Que no es que sea malo El Red Dead Redemption 2 ¿Vale? Entonces para mí Los dos están a un nivel Altísimo 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 Pero el apartado Jugable ese Pues ha hecho que Tambalee un poco El Red Dead Redemption 2 Mientras God of War En todos sus apartados Es maravilloso Es maravilloso Y luego también El tema del doblaje Que es maravilloso En God of War Es increíble En God of War Entonces muchos dicen Si pues Red Dead Redemption Tiene muchos diálogos Y es verdad Es una locura Los diálogos que tiene Y hacer Doblar un juego tan gigante Es casi imposible Y es verdad O sea No voy a negarlo Pero es un puntazo El pedazo Doblaje que tiene El God of War También O sea Es que hay que tenerlo En cuenta Entonces Yo que sé Dos juegos Que son una maravilla O sea Una auténtica maravilla Y ya digo Es que La elección Fuera cual fuera Si saliese Red Dead Redemption 2 Tampoco me extrañaría O sea Es que son juegos Que están A un altísimo nivel Pero a un altísimo nivel Es que son juegos Brutales Entonces Pues bueno Lo dicho Game of War Un poco de excepción En el sentido De De anuncios La publicidad No me ha gustado nada El tipo de publicidad Más que todo Y el premio Fue una sorpresa La verdad Que fue un salto Sobre la mesa Porque Yo Yo quería que ganase God of War Porque era mi juego del año Pues eso Sin más Que fue una sorpresa Porque pensaba que Iría para Red Dead Redemption 2 Y poco más Así que Nada Un like Agradecería muchísimo Un compartir también Y nos vemos la siguiente Un saludito Y adiós